en Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, como estaba previsto porque era el favorito, obtuvo el primer puesto en esta primera vuelta electoral con el 40,3% de los votos. La sorpresa estuvo en quien salió segundo, que fue Rodolfo Hernández, un candidato populista con un discurso muy antipolítico, más ubicado a la derecha, que obtuvo el 28,2% y desplazó del segundo lugar a quien era, en principio, el favorito, el candidato del oficialismo, Federico Gutiérrez. Para hablar de qué representan estas elecciones en Colombia, cómo se puede tomar este resultado, qué es lo que espera a Colombia en el Balotage, que se va a disputar dentro de tres semanas. Estamos en contacto con un colega, Vladimir Flores, que es toda una institución en Colombia, columnista del diario El Tiempo, colaborador de la DHL, columnista también en RCN Radio en Colombia, más conocido como Vlado, que es el seudónimo con el que firma sus columnas y sus dibujos. Bienvenido, Vlado. Hola, Leo, buenos días. Buenos días, buena madrugada casi aquí en Colombia. Son las 6 y 20 van a ser. Y pues sí, aquí estamos en una nueva realidad que algunos no esperaban, pero que de cierta manera era previsible. Te hicimos madrugar, Vlado. ¿Por qué decís que era previsible? En principio, siguiendo la información internacional, veíamos que, por un lado, Petro, que ahora te vamos a preguntar quién es, qué significa, era el candidato que venía encabezando las encuestas y tenía un lugar seguro en el Balotage, incluso él ambicionaba a ganar en primera vuelta, si podía, pero el oficialismo, la derecha tradicional que ha gobernado en los últimos años en Colombia parecía tener el segundo puesto asegurado. En las últimas semanas hubo una remetida de Rodolfo Hernández. ¿Cómo la podemos evaluar o qué podemos decir de ella? ¿Por qué ocurrió? Bueno, el señor Rodolfo Hernández es un señor al que nadie tenía en sus cuentas hace un mes. Probablemente sí había algunas intervenciones de él muy simpáticas, muy folclóricas, pero no representaba ninguna amenaza para nadie. Sin embargo, en la última semana antes de la veda, porque aquí en Colombia hay una veda de divulgación de encuestas por una semana antes de las elecciones, entonces hasta la semana de las elecciones fueron el 29, estamos hablando del 22 hasta el 20, digamos, que se publicaron las últimas encuestas, incluso hasta el 21, 22. Se empezó a ver ese repunte de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es un señor que, como dije, nadie tenía entre sus cálculos, porque él fue alcalde de una ciudad pequeña de Colombia, una ciudad intermedia, del oriente del país, cercano, no en la frontera, pero sí bastante cercano a Venezuela. ¿Bucaramanga? Y en la ciudad de Bucaramanga, correcto, en el departamento de Santander. Y entonces él estuvo, pues, ahí era su círculo y el resto del país no lo conocía. Pues bueno, ese señor tenía presencia en TikTok y hacía cosas simpáticas y uno, todo el mundo decía, el loquito ese, el loquito. Pues bueno, el loquito empezó a ascender y ascender, y cuando se cerraron las encuestas, él estaba muy bien ubicado. Estaba en varias encuestas en el segundo lugar y en otras en el tercero, pero con tendencia al alza. Vlado, ¿influyó que Ingrid Betancur lo apoyara y se bajara de su candidatura? No, 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 Ingrid puede ser más lo que quite que lo que ponga. Ingrid estaba muy mal parqueada y muy mal tenía, había estado que con el uribismo, que de pronto con el centro ella no sabía para para dónde agarrar, para dónde irse. Y al final decidió irse allá, pero no. Ingrid, de hecho, retiró su candidatura porque veía que no tenía ninguna posibilidad. Ella no fue un factor determinante. Lo determinante fue el hastío que tiene este país, o que al parecer eso reflejaron las urnas, con la dirigencia política en general, la dirigencia política tradicional. Le dicen el Trump colombiano, muchas agencias internacionales, también tiene, por lo que he leído de algunos de sus discursos, me hizo acordar algunas cosas que dice un argentino que ahora también está muy en el candelero que se llama Milley. Es decir, ¿es un candidato antisistema? Es un candidato antisistema en algunas cosas, es una incógnita en muchas otras, porque de hecho él no fue, no asistió a los debates, no se hizo presente en ninguna de las citas que hicieron los canales de televisión, las universidades. Estuvo en muy pocos debates, pero en los debates importantes de los medios de comunicación él no hizo presencia y eso pues lo hizo estratégicamente porque él es muy torpe en algunas cosas y es ignorante en otras. Él habla con un lenguaje muy coloquial, muy chabacano, pero conecta mucho con la gente. Su eslogan, su tema de campaña siempre fue voy a acabar con la robadera, con la corrupción, con la politiquería, pero la verdad es que no proponía nada concreto, era siempre muy gaseoso, pero eso le llamó la atención a mucha gente que se deslizó, todo parece indicar, de las votaciones y de las coaliciones más bien que hubo con el candidato Federico Gutiérrez, que era el candidato del presidente Duque. El presidente Duque en la consulta interna que hubo en marzo él decidió apartarse del candidato de Uribe y se sumó y dijo que él iba a votar por Federico Gutiérrez y eso lo marcó, marcó a Federico Gutiérrez porque Duque tiene una imagen muy mala, tiene una desaprobación del 70-80% dependiendo de las encuestas donde se mire y entonces eso quedó, lo dejó ahí estigmatizado. Y por más que él no se quiso alinear por completo con el gobierno, tampoco se pudo deslindar, no se pudo desvincular de esa imagen de ser el candidato oficialista, el candidato continuista, que seguía el legado de Duque, que seguía el legado de Uribe, personajes que están muy desprestigiados en este momento y pues esta es prácticamente la sepultura del uribismo. Por primera vez no vamos a tener como presidente al que diga Uribe, desde hace 20 años. Hace 20 años, recordemos, en el 2002 Uribe llegó al poder a punto de cumplir 50 años. Bueno, ganó las elecciones de 49 años y cumplió 50 años unos días después. Y durante los últimos 20 años, Santos fue puesto por Uribe, aunque Santos después tomó su propio rumbo. Y después Duque fue puesto por Uribe. Duque no tenía votos ni para ser concejal de una ciudad y terminó siendo presidente de la República por el arrastre de Uribe. Pero Uribe se vino deteriorando mucho su imagen a lo largo de estos últimos años, con problemas políticos y sobre todo con problemas judiciales, que hicieron verlo más como un fardo, como una carga, como un yunque, que como una ventaja para cualquier candidato, al punto de que el candidato Federico Gutiérrez aceptó los apoyos del uribismo, pero sin hacer mucho énfasis. Y Petro muy hábilmente explotó ese continuismo que representaba Federico Gutiérrez para presentarlo como el candidato que había que derrotar. Lo que Petro no contaba, perdóname, con lo que Petro no contaba era con la aparición de Rodolfo Hernández con el que nadie contaba, nadie, nadie lo tenía entre sus cuentas. Sin embargo, y termino acá, la semana pasada los periodistas recibimos, vimos muchas encuestas de encuestadoras tradicionales y algunas no tan tradicionales que mostraban que Rodolfo Hernández iba a superar a Federico Gutiérrez. Y ayer lo palpamos, los uribistas que estaban temblando de susto de que Federico Gutiérrez no fuera a pasar, cosa que en efecto terminó sucediendo y las encuestas acertaron esas encuestas que no se podían divulgar la semana anterior, la semana pasada, mostraban que esto iba a suceder. Por eso decía que no era tan inesperado. Vlado, ¿y vos crees que con las diferencias porcentuales en la primera votación y el poco tiempo que falta para la segunda vuelta, el contendiente de Petro tiene chance de ganar? Yo creo que es muy probable. Petro le estaba apostando a que iba a ganar en primera vuelta y eso le iba a permitir a él llegar tranquilo a la presidencia, pero en un escenario de segunda vuelta si él hubiera tenido a Federico Gutiérrez que era un pésimo candidato, un candidato muy pandito intelectualmente, de un lenguaje muy pobre, aunque es un hombre que pasó por una universidad y fue alcalde de Medellín, pero era un tipo de un lenguaje muy básico, un tipo que no se expresaba muy bien, etcétera, y que no planteaba ideas, era el mejor candidato para Petro. O sea, no hizo su apoyo a Hernández, Fico Gutiérrez también. Ya recibió el apoyo a Hernández, indudablemente todo el uribismo se va a ir a donde Hernández, con lo cual Hernández ya va a superar los votos que Petro sacó ayer, que fueron ocho millones y medio. Petro no aumentó sino 500 mil votos entre la segunda vuelta de hace cuatro años, cuando perdió con Duque, frente a lo de ayer. Y no tiene mucho más de dónde sacar votos, porque Petro en estas elecciones venía con la izquierda unificada. Su coalición del pacto histórico venía con todos los matices de la izquierda ahí juntos. Entonces él no tiene más de dónde crecer. En cambio, el señor Hernández, que sacó casi seis millones de votos, un señor que no existía hace tres semanas, sacó casi seis millones de votos. Si le sumamos los cinco que sacó Federico Gutiérrez, más otros que pueda haber de los otros candidatos de derecha que también salieron derrotados, que probablemente se van a decantar por él, más otros antipetristas, porque aquí hay petrismo, pero hay también mucho antipetrismo. Y ese antipetrismo, sin duda, le va a pasar factura a Petro, porque Petro es un tipo caótico, porque Petro es un tipo populista, porque Petro ha tenido en el pasado coqueteos con Maduro, ha tenido coqueteos con Correa, y con personajes que estuvo en la posesión de Boric en Chile. Entonces esos personajes aquí generan mucho rechazo, como en otros lados, porque Petro no es un mojica, sino que la gente lo ve más como un Maduro. No sabemos si él al final quiere hacer un mojica, pero de hecho en algún momento la presencia de mojica, digamos, Petro no la ha explotado, ni le ha interesado, ni habla mucho del tema, pero es indudable que la gente lo ve aquí, lo percibe más como un tipo que va a llegar a cambiar la constitución, a quedarse en el poder, a perseguir a los empresarios, y toda una cantidad de cosas, aparte que tiene un discurso, yo no diría que de odio, como dicen algunos acá, pero sí de resentimiento, que es muy mal visto en muchas esferas del país, en muchas esferas de nuestra sociedad. Vlado, muchas gracias por este panorama. Te iba a preguntar, la última pregunta que tenía era quién era Petro, hacia qué lado de la izquierda lo podíamos ubicar, pero creo que la respondiste antes de que te lo hiciera, la adivinaste. Pues, pues, Leo, lo que pasa es que con Petro, Petro es un tipo muy raro, y es muy, y cambia mucho, y de hecho se ha movido, ahora ha tratado de matizar muchas de las propuestas que aterrorizaban a muchas personas, y ha tratado de matizarlas y eso, pero indudablemente es un personaje que es un hombre estudiado, es economista, ha hecho especializaciones y todas estas cosas, fue guerrillero del M-19, pero ha tenido muchísimo, fue alcalde de Bogotá en efecto, no dejó la mejor imagen aquí en Bogotá como alcalde, fue bastante pobre su desempeño, pero ha explotado muy bien el hartazgo que la gente siente, y de hecho por eso quería ganar en la primera vuelta con un eslogan que era cambio en primera, pero en realidad el verdadero cambio es Rodolfo Hernández, porque al fin de cuentas, Petro lleva 20 años en la política, ha sido representante a la Cámara, ha sido senador de la República, alcalde de Bogotá, etcétera, entonces ya hace parte del establishment colombiano, entonces no es tal cambio, Rodolfo Hernández es un outsider por completo, llegó en paracaídas, y se sembró ahí en la segunda vuelta, cosa que, como ya dijimos, fue totalmente inesperada. Se entiende completamente. Muchas gracias, Vlado, por madrugar y por darnos este panorama tan completo y tan claro de la elección en Colombia. Un abrazo, Vlado. Un abrazo a ustedes. Gracias. Feliz día. Que pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno,